A esta hora nos hemos trasladado hasta el Hospital de Escuela, específicamente en el Banco de Sangre. Nos acompaña la doctora Tania Muñoz, que nos va a ampliar acerca de esta captación. Muy buena, doctora. Muy buenos días. El día de hoy, 14 de junio, se celebra lo que es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Por esa razón, el día de hoy tenemos una campaña de donación para poder captar y seguir abasteciendo lo que es el Banco de Sangre del Hospital de Escuela. ¿Aproximadamente cuántas personas o voluntarios ustedes han registrado durante este día? El día de hoy tenemos un aproximado de 30 personas que han venido a donar de manera voluntaria. También se hizo una campaña de donación en lo que es el día sábado, que también se obtuvo un promedio de unas 40 unidades de personas que son voluntarios. Y no solamente hoy por celebrarse este día tan especial, doctora, sino que también todos los días ustedes están abiertos como Banco de Sangre. Así es. Todos los días estamos aquí, como dice usted, atendiendo lo que son las captaciones de sangre. Más que todo necesitamos donantes voluntarios. Recordemos que el Hospital de Escuela es el principal centro de referencia a nivel nacional. Vienen personas fuera de la ciudad que a ellos se les hace muy difícil poder movilizar a un donante desde donde vienen. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos abastecidos. Y qué mejor manera que tener personas que vengan a regalar su sangre a otras personas que ni siquiera las conocen, pero que realmente necesitan de una transfusión sanguínea. Así es, doctora. También la población se preguntará que si existe algún tipo de requisito para poder venir a donar. Así es. Tenemos algunos requisitos que son básicos. Principalmente ser una persona mayor de edad, una persona entre 18 y 65 años de edad. Tiene que portar un documento de identificación, ya sea su tarjeta de identidad, licencia de conducir o pasaporte. De verdad. Tiene que ser una persona que goce de buena salud, que no padezca de enfermedades crónicas. Si se hizo algún tatuaje o piercing, después de un año ya pueden venir a donar sangre. ¿Los tipos de sangre hay para finalizar, doctora, que ustedes más necesitan aquí en el banco? Bueno, actualmente necesitamos donantes de tipo O negativo porque es una de las sangres, verdad, que es más escaso. Entonces, ahorita sí nos encontramos un poco desabastecidos de este tipo de sangre. Le hacemos la invitación a la población que es O negativo o cualquier RH negativo, pues que se hagan presente al banco de sangre. Solamente tienen que decir que son donantes voluntarios y se les va a dar prioridad en la atención. No tienen que hacer fila, verdad. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Denia Muñoz por parte del banco de sangre. Y por supuesto, la invitación queda completamente abierta a todos esos donantes voluntarios que quieran venir a portar su granito de arena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.